muy buenas soy juan pi bienvenidos a mi canal en este vídeo os voy a hablar sobre los calentadores de agua a gas hay que tener en cuenta a la hora de instalar un calentador de gas en nuestra vivienda ya sea una vivienda móvil o una casa fija en que ya la normativa no nos lo dejan homologar vale o sea es decir si te viene gas natural a darte de alta como sea un calentador de estanco te lo homologan como sea un calentador atmosférico no te lo dejan homologar esto es debido a que el calentador atmosférico la cámara de combustión no es estanca entonces ante un fallo de gas podemos intoxicarnos por gas o por falta de oxígeno vale en cambio el calentador estanco lleva una doble chimenea por la que por un lado coge el aire para quemar el aire con el oxígeno y con oxígeno lo quema la cámara de combustión que está estanca y lo vuelva a pulsar por la parte exterior de la chimenea o por la parte interior me parece ya los gases quemados entonces no existe ningún riesgo de que nos intoxiquemos vale una de las cosas que me preguntan es si poner un calentador de 5 litros por minuto o un calentador de 10 litros por minuto vale yo lo que aconsejo es un calentador de 5 litros por minuto porque por la sencilla razón de un calentador de 10 litros es mucho más potente entonces nuestros grifos de las caravanas normalmente no echan un flujo de agua con tal potencia como la que lo echan aquí en una casa esto que equivale a que el calentador calienta mucho el agua a calentar mucho el agua para separar vale separa porque va a la temperatura que lo hemos puesto pero se para y luego pone en marcha otra vez se pone en marcha otra vez se para otra vez se pone en marcha y así con el agua caliente está tal rato subiendo la temperatura bajando subiendo bajando esto que equivale a que te estás duchando y tapando que quema como hostias que fría que quema otra vez hostias que fría así que es un poco es un poco lioso vale pues yo una solución que lo que he hecho en el autobús para que no me pasara este sistema porque yo tuve el error que compré el calentador de 10 litros pues lo que he hecho fue una solución un poco un poco así yo lo que he hecho ha sido llevar un grifo de agua caliente vale que desagua directamente en el depósito entonces como el calentador es de 10 litros es potente yo lo que hago cinco minutos antes de irme a duchar abro esa llave el calentador calienta agua y lo echa al depósito al echarlo al depósito de agua caliente en cinco minutos me ha calentado 100 litros de agua me los ha puesto a unos 35 grados tengo el agua ya caliente corto ya directamente me ducho con el agua fría porque ya el agua está a 30 y pico grados el agua que tengo en el calentador y no tengo esos golpes de ahora que está más fría ahora que está más caliente ahora que está más fría ahora más caliente o sea es un circuito cerrado fácil y sencillo otra cosa de tener en cuenta es que cuando ponemos un calentador de gas este necesita una cierta presión de agua vale entre bien indicada por el fabricante entonces hay veces que las bombitas esas pequeñas de 12 euros no vale vale tienes que poner una una bombita un poquito más en condiciones de los 60 euros 60 vatios pero de unos 60 vatios unos por ahí más o menos ya funcionaría bien uno de los fallos que tuve yo cuando puse en el bus le puse una una pequeña bomba de 60 vatios pero el interruptor de encender y apagar la bomba vale era un interruptor por compuerta que se llama vale que es digamos lleva la misma tubería lleva una trampilla 2 cuando tú abres el grifo el agua sale empuja la comporta y entonces la bomba se pone en marcha y le manda presión cuál es el problema que los grifos que yo tengo están más altos que el depósito entonces al no haber caída la compuerta no no se levantaba por lo tanto la bomba no se me ponía en marcha cuál es la solución le puse una de las bombas estas que hay negra con las tapitas azules que se llaman bombas autocebantes vale de 60 vatios 12 voltios también que la podemos tener de 12 voltios de 220 y está muy bien ella lo que hace es que manda presión y cuando tú cierras el grifo la tubería coge presión y ya se para cuando tú abres el grifo se va la presión de la de la tubería y entonces la misma bomba se pone en marcha porque la por lo que lo tenemos podemos tener siempre conectada bueno pues nada más esto ha sido todo no sé qué más contaros sobre el tema de la de los calentadores de de gas si tenéis alguna duda y yo lo puedo solucionar os puedo ayudar pues ya sabéis dejarme algún comentario y nada y no os olvidéis de suscribiros a mi canal dame un like vale venga hasta luego chicos